Amigos televidentes, bienvenidos al Tiempo de los Deportes en las tardes del 25. Vamos a iniciar como terminamos el viernes. Los granjeros de Moca le ganaron 3-0 a los mineros de Bonao, logrando el campeonato de la Liga de Verano. De 14 campeonatos, el equipo de los granjeros de Moca ha ganado 10. Es un imperio. El equipo Mocano ganó 13-12 el primer día, el viernes. El sábado ganó 6-5 en Bonao. Estaba perdiendo en el noveno INI, un emergente de un cuadrangular. Y ayer domingo 9-5. El torneo era dedicado a Mario Emilio Guerrero, cronista deportivo fallecido. Su padre recibió la distinción del reconocimiento y su esposa, además de sus dos hijas y una nieta. Así que por ahí está la foto, señora directora, del equipo de los granjeros de Moca que ganaron la Liga. ¿Qué se espera? Que el año que viene, por ejemplo, el equipo de los Caballeros de Santiago recibe el apoyo de Las Águilas y juegue en el Estadio Cibao. El equipo de San Francisco de Macorís, Los Arroceros, juegue en el Julián Javier. Y se espera la integración de nuevas franquicias al béisbol de la Liga de Verano del Cibao. Los Cañeros, que apoyan un equipo del Este. Así San Pedro también apoya otro equipo. Baní está en condiciones aceptables. El estadio Temisto Clemex. Y en Puerto Plata ya el gobierno de turno dio 40 millones de pesos dominicanos para arreglar el José Briceño para los tiburones de Puerto Plata. Así que terminó bien esa parte. Yo les hablé que iba a haber carrera en Singapur de la Fórmula 1 y ganó el mexicano Sergio Checo Pérez, que es de la misma escudería de Mark Verstappen, que dan todavía cinco carreras el próximo domingo. Será en Japón la siguiente carrera de Fórmula 1. Y creo que se va a acomodar la situación para que Mark Verstappen logre el campeonato. Es el escudero Sergio Checo Pérez de este Mark Verstappen. Vamos a hablar de baloncesto. Un hombre que nosotros hemos entrevistado aquí, un joven de 19 años, Luis Mal Ferreira, de San Francisco de Macorís, seis pies y seis pulgadas, 35 puntos y 22 rebotes. La serie final del baloncesto de San Francisco de Macorís se empató a dos partidos por bando. Y mañana, 8 de la noche, habrá un campeón. Máximo Gómez tiene 11 campeonatos, va por la corona número 12. San Martín tiene 7 coronas, va por la 8 y no gana desde el 2004, no gana el conjunto del club San Martín de Pórez. Así que vamos a esperar. Debe estar a casa llena. Ayer el senador de San Francisco de Macorís entregó un cheque para los cinco clubes que accionan. Romero entregó el cheque en el día de ayer. Bueno, entonces, en la capital, Mauricio Valle ganó de 40 puntos al Cruz San Lázaro. Y a segunda hora, Rafael Varias le ganó al conjunto de San Carlos. Ahí está bien, bien pegado lo que es el baloncesto del Distrito Nacional. Bueno, lo vamos a dejar por aquí y entonces vamos a continuar con más contenido en Hasta el 25 con Yanir y Moya.